Y ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesita un pasaporte Prescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desalándose Y embriagando la esperanza De ser libre y libreza A caminar Sin fin Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desalándose Embriagando la esperanza Embriagando la esperanza De ser libre y empezar A caminar Ella está Con su carita así Le pasa por ti Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Si el amor le dio a la vida La vida le dio al amor Cada cual con su destino Cada cual con su dolor Repite mi todo Y ya está Con su carita así De pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Yo no sé Y ya está Con su carita así De pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Ahora te dicen que se va Y que se va Caminando En cualquier momento Se te estira con la agua Andando Se te estira con la agua Andando Se te va Y que se va Caminando En cualquier momento Se te estira con la agua Andando Vaya camina por arriba el mar, porque dicen que se va, que se va Caminando, vive cualquier momento, se te pida con la broma Y ella está, y ella está, y su carita es pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y ella está, con su carita es pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Pasaporte, un pasaporte sin censura, un pasaporte sin fecha de exiliento Pasaporte, un pasaporte libre como el viejo Pasaporte, sin fecha de exiliento Pasaporte, un fecha de exiliento Un pasaporte, un pasaporte de exiliento Y como cuesta Un pasaporte, libre como el viejo Por otras vidas Pasaporte, por otros sentimientos, por otros amores Pasaporte, un pasaporte Dime como el viejo Pasaporte, sin fecha de exiliento Pasaporte, sin fecha de exiliento Pasaporte, sin fecha de exiliento